Bienvenidos a la serie de videos como construir su troca o trailer de comida conmigo Frank Baltiérrez donde paso por paso les enseño como pueden construir una troca o trailer de comida como la que miran atrás de mi que es la mía, disculpen que estoy tocando, que se llama Rolling Burritos y les enseño como pueden construirla desde cero hasta una cocina completa. Hoy estamos contestando una pregunta que me hicieron en los comentarios de los videos se trata sobre las lineas de gas que se llama propane gas y les voy a decir y les voy a explicar como es que yo tengo el mio diseñado digamos para que asi si quieren duplicarlo en su proyecto donde quieren construir su troca o trailer de comida pueden hacerlo igualmente todos los videos previos de esto les enseño lo que es exactamente la construccion si tienen preguntas o tienen dudas pueden poner un comentario en los videos y yo contesto esos personalmente y les puedo hacer videos como los estoy haciendo aquí ahorita de como puedo ayudarles con mas detalle una vez mas soy Frank Baltiérrez y les enseño como construir trocas o trailer de comida desde cero hasta una cocina completa donde pueden hacer sus taquitos, sus burritos, sus gorditas, sus quesadillas, sus tacos, sus burritos de desayuno, ustedes digan sus churros, no se digan las ideas son ilimitadas que lo que pueden hacer pero si vienen aquí empezamos desde el frente les voy a decir nomas como tengo aquí enfrente que es la lengua de la trailer siempre uso la misma clase de trailer que es un cargo mate se llama la marca se llama cargo mate blazer es como cuando compran una Ford F-150 una Chevy Silverado este se llama cargo mate blazer 7x16 una trailer arriba tengo el generador que le da la electricidad lo que es a la trailer o puede ser su troca aquí abajito es lo que estamos contestando la pregunta para irnos directamente al grano como dicen tengo dos tanques de 30 libras porque tengo dos pueden poner uno de 100 libras si gustan uno de 50 eso es ya decisión propia la razón que yo tengo dos tanques es porque digamos que estoy en un evento y se me olvidó digamos de sabes se nos pueden olvidar las cosas porque así suele suceder se nos olvidó de llenar uno pero el otro sabemos que lo tenemos lleno podemos irnos usando la válvula acá atrás que mira esta se llama un propane changeover lo que hace esta válvula de acá atrás es arriba tiene como una una manita que se puede cambiar para la izquierda o para la derecha nomás se le da vuelta así izquierda derecha left right y eso te ayuda a cambiar de tanque si uno digamos que llega y se hace vacío y tienes el otro lleno tú siempre quieres dejar uno lleno 100% si puedes dejar los dos siempre llenos es mejor pero aquí tengo las colitas esta que le llaman esas atrás se le llaman propane pigtails o nomás le das vuelta aquí a esta tuerquita y luego le das así para abajo así vamos a como si vamos a vamos a ver como estamos cambiando un tanque ya lo desconectas de acá atrás de la colita como se le da vuelta fácil es una rosca se le quita el tanque y así se puede cambiar o llenar yo los lleno siempre en la tienda la menards o si tienen una tienda menards pueden llenar allí o donde sea que pueden llenar su tanque de propane vale como 30 dólares hacerle un refill a un tanque de estos que es de 30 libras eso es lo que estamos haciendo enfrente todos los productos que les estoy mencionando aquí los pueden encontrar en la descripción de este vídeo son links pagados de amazon cuando ustedes compran algo de esos links a mí me dan un porcentaje chiquito pero son cosas que yo uso personalmente mis trailers y recomiendo para ustedes si pueden usar esos links se las aprecias este es de tres ochos o tres octavos me llaman 3 8 so 3 quarter 3 8 90 porque eso te ayuda a dar este este pedacito aquí chiquitito que te ayuda a meterte a la válvula sólo más para que sepan ese detalle aquí adentro de mi trailer si miren aquí son mis tanques de agua que tengo enfrente no estamos hablando sobre ese tema de hoy pero no más para que sepan que todo eso que miran aquí antes de esta trailer no tenía nada adentro era muy básica no más era cuatro paredes de madera y pusimos todo lo que es aquí lo que es la cocina los sinks los fregaderos que le llaman pero aquí abajo no sé si se puede acercar la cámara un poquito más pero aquí abajo si miran viene la se acuerdan de enfrente que tenía el 3 quarter connector se viene para aquí adentro le hago un 90 y luego de ahí saco con las líneas de negras le llaman black gas lines o líneas negras de gas son de tres cuartos la razón que uso tres cuartos es porque en los les voy a enseñar ahorita los equipos de cocinar el tubo que sale de de los equipos es de tres cuartos yo dije se me hace más fácil no más dejar todo de tres cuartos se necesita tres cuartos posiblemente no a lo mejor es mucho como dicen overkill mucho para lo que es el equipo pero se me hizo más fácil usarlo de esa manera sólo corre y un pedazo de 24 pulgadas a la izquierda le pongo otro 90 en aquel lado la razón que le hago aquí como un cuadrito atrás es porque yo hay atrás allá atrás le pongo lo que es mi equipo de fire suppression o el contra incendios y ahí es donde cabe el tanque perfectamente si venimos para acá les dije aquí está el fire suppression system aquí le hago un 90 le pongo esas válvulas ahí amarillitas que miran allí nomás eso es como para como como le dicen un safety por si hueles gas o algo así nomás le puedes apagar así tienes acá más para la izquierda este pedazo que miran aquí lo hice yo enseñarles un poquito más detalle lo hice yo porque lo miren otra traila y la razón que lo hice así es porque así puedes dividir todos tus equipos y si hueles gas le puedes nomás voltear allí a la valvulita esa y eso te ayuda a meterte a los equipos este de aquí que miran a la derecha va directamente aquí a mi calentador de agua que está calentado por propano propane no sé si se dice propano si se propano quién sabe ustedes me entienden y ese es el que uso para calentar el agua no lo uso de electricidad y este de acá va a uno de mis equipos este va acá para otro mis equipos y eso lo tengo extra dije por si un día se me ocurre agregar algo más si miran acá arriba tengo mis dos equipos de cocinar este se le llama un burner o una parrilla y los dos tenían como parrillas verdad pero eso es como un quemador y esa es la parrilla que le llaman el grito esta es de 24 pulgadas aquí a mí es de 36 pulgadas y acá atrás si echan la vueltecita para acá atrás y tenemos lo que le estaba diciendo ahorita que aquí atrás se viene un tricorder le llaman un depo para afuera del equipo y luego aquí le pongo 90 y acá hago lo mismo le pongo 90 y eso sale con mis dos líneas de gas flexibles que se van directamente a esa cosita que les dije que había mirado en otra trailer y lo duplique porque me gustó como estaba eso ese es lo que yo uso para cocinar y así es como corro mis líneas de gas bien básico bien fácil y espero que este vídeo les ayude para poder hacer eso aquí aquí como les dije tengo mis dos equipos de cocinar todo esto los dos equipos eso los encontré en una tienda que se llama websterant como casi como restaurant pero enfrente tiene web w y luego restaurant eso es donde encuentro esos dos equipos de cocinar y es donde yo les recomendaría que también pudieran conseguirlos ustedes mismos no se les olvide este es el grito de 36 pulgadas pueden usar un fryer si es que quieren cocinar como a churros yo sé que mucha gente les gusta cocinar churros o este donitas cositas y por el estilo donde pueden meterlo en el aceite caliente y ese es el burner de 24 pulgadas así de fácil es como si hacemos hacemos las líneas de gas no es tan difícil como uno piensa no se les olvide que alrededor de las coyunturitas de las líneas negras de gas se les pone ya sea tape o yo usaba antes una cosita que se llama gorilla glue no es gorilla glue oh my gosh es azul viene en un botacito azul y tiene un gorila enfrente y eso se encuentra en la sección de de plomería lo que es en la home depot voy a ponerlo también aquí si lo encuentro en amazon para que les ayude a comprarlos para que así no tengan dudas de cuál es el producto nuevamente soy frank valtierrez les enseño a construir trailas o trocas de comida en este sistema que estoy haciendo ahorita es una trailas se me hace más fácil construir una trailas que una troca si tienen preguntas no se les olvide ponerlas en los comentarios y yo los puedo contestar para ustedes rápidamente así como le había prometido a una dama que había hecho un comentario le dije que iba a hablar de las líneas de gas y espero que esta te ayude en tus preguntas que tienes sobre eso nuevamente soy frank valtierrez a mano recio